Y llegó el sabor Y esta es otra más de las estrellas del éxito Con el famoso Fercho y su pequeña Fernanda Baila, goza, baila, goza No quisieran temer por qué te vas Yo pensaba que tu amor era sincero Esta crisis pronto va a pasar Solo dame el tiempo para reponerme No me dejes corazón, yo te di todo por amor Y decían que eras mala y algún día iba a pasar Eres una interesada, me dejas por otro amor Y quedando si tú quieres como lo hacía yo Y ahora que ya no tengo nada Me dejas al olvido Eres mala Y este es un éxito más El que representa Santa Miguelita Papaya Publicidades Néstor Y este es el sabor consumible Y este es para que lo bailes La famosísima Guadalupe Giselle Ayán, Jersey y todas las estrellas del éxito Baila, goza, baila, goza Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso No quisieran temer por qué te vas Yo pensaba que tu amor era sincero Esta crisis pronto va a pasar Solo dame un tiempo para reponerme No me dejes corazón, yo te di todo por amor Y decían que eras mala y algún día iba a pasar Que eres una interesada Que eres una interesada, me dejas por otro amor Y quedando si tú quieres como lo hacía yo Y ahora que ya no tengo nada Me dejas al olvido Eres mala Y que sigan los éxitos De Marquitos Brotos En Brooklyn New York ¡Sabor! Para que lo bailes Roxy Ramírez Hasta Brooklyn New York Roxy Ramírez 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 Roxy Ramírez